Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio más de Slay the Spire. Vamos a jugar otra run con la silenciosa, ¿vale? Necesito salir de Ascensión 7. No puedo, llevo... no sé, gente, habré perdido 50 partidas o más en este nivel de Ascensión. Está como maldito, yo creo que está absolutamente maldito. Jamás me había pasado esto en otros niveles de Ascensión. Por eso conseguimos salir con el blindado, pero con la silenciosa me es imposible. Me he puesto el juego en inglés, porque las cartas están bien, las descripciones. En español no, en español están todas mal, no las han cambiado, tío. Así que venga, transforma una carta, no me interesa. Una reliquia común. Bueno, pueden salir reliquias comunes muy buenas, la oricalco es bastante buena, por ejemplo. 7 de vida, una carta rara, no estaría mal. Una reliquia de boss, siempre... vale, planetario. Siempre me quito la reliquia de la silenciosa porque creo que es la peor de todas, tío. Mira, Noxus Fumes. Abrojos es muy buena carta. Estoy viendo a ver si podemos hacer una sinergia con más, con veneno. Mira, Poison Stab, Noxus Fume. Caltrops es demasiado buena. Esto es bastante bueno también, eh. Deflect y... y esto. Pues muy buenas cartas, bastante, bastante buenas, eh. Bastante buenas. Eh... tienda, ¿verdad? Así nos quitamos alguna carta, alguna mierda. Tres de daño, qué poquito. Hostia. No, quiere pegarme bien el cabrón, eh. Bueno, te irás muriendo poco a poco. Ah, está muerto ya. Me encanta el veneno, tío. Es que es la mejor build para este personaje, el veneno. Es que es lo mejor. Ah, apoteosis, qué pena. Food War, no me interesa comprarla. Slice tampoco. No me interesa nada aquí, la verdad. Nada, nada, nada de nada. Me interesa quitarme algo. Me puedo quitar un golpe porque tengo... Un Poison Stab, así que... Me quito un golpe perfectamente. Evento, evento, hoguera. 75 de oro, perderonse de vida. Why not? Dos cartas al azar. Por supuesto, dos defender. Como si no iba a ser, ¿sabes? Mira, todo defender. Caltrops. Bien. No me interesa nada. No voy a ir a por el Elite. ¿Qué puedo mejorar? Que sea bueno y me salve el culo. Caltrops, ¿no? El Deflect podría ser igual. Noxio Fumes. Neutralizar. Hay una hoguera por aquí. Una hoguera más. No, más adelante. Bueno, pues voy a descansar ahora mejor. Lo sabía. Sabía que me iba a salir un puto enemigo. Qué asco. En los eventos. Al Deflect. Poison Stab. Nos defendemos. Y le bajamos el daño. Joder, tío. Un turno completamente vacío. 13. Vale, está muerto. Backstab. Por supuesto, Backstab. Muy buena Backstab. Podemos quitarnos otra carta. Otro Noxio Fume. No estaría nada mal, ¿eh? Dos Noxio Fume. Aplicar cuatro venenos por turno. Así que harían prácticamente lo mismo el mejorado que hace tres y tener dos serían cuatro. O sea, prefiero quitarme cartas, creo yo, ¿eh? A ver, ¿hasta qué punto me voy a quitar un defender? ¡Wow! Maravilloso. Mis defenders ahora me dan uno más de defensa. Vale, correcto. Voy a intentar matar a la vez porque uno te pone vulnerable y luego el otro te mete una hostia que puedes flipar. Ese está muerto ya. Los dos están muertos. Ves, te mete el vulnerable y si te descuidas, matas a uno y luego el otro te mete una hostia que, vamos... Se te ganan las piernas temblorositas. Me gustaría darme a Cloak and Dagger, ¿eh? Si conseguimos el en Venom, puede ser muy bueno el Cloak and Dagger. Además es... Es defensa y daño al mismo tiempo. Eventos, va. Otro Strike. Quita, coño. Eh, no. No quiero maldecirme, lo siento. Por mucho que me guste llevarme casi 200 de oro, no quiero maldecirme. Si no le mato, tío. Voy a comer cuatro. Pa, 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 pa. Cloak and Dagger, muerto. Neutralizar, Poison Stab. Está muerto. Ya está. Me gusta el mazo. Me gusta bastante el mazo por ahora, ¿eh? Está bien. Ok. ¡Uh! El problema de esta carta... ¿Vale? ¡Ay, joder! No quería cogerla. ¡Ah! El problema es que te descarta una al azar. Y te puede joder un combo. Pero no es nada mala. ¿Ves? Por ejemplo, aquí. Me da igual lo que me descarte. Oye, si le tiro esto ahora antes de que se divida. ¿Qué pasa? A ver, vamos a probar. Vale, un turno vacío para él. Esto es maravilloso. Ah, vale. Se pierden todos los debuffos. Correcto. Strike. Tú robas. Que sí, la que sea. ¿Qué más da? Vale. El Vayne no salía mal, pero el Dagger Spryke... ¡Ah! Va a ir al Vayne. ¿Qué voz es? Creo que puedo mejorar, ¿eh? Sin problema. Ahora la pregunta es... ¿Qué mejoramos? Podría mejorar esto. Contra un boss, eso es muy bueno, ¿eh? De hecho, voy a mejorar esto. Además, tengo mucha defensa aquí en mano. Vale. Ni tan mal el turno. Tengo que quitarle 17. ¿Puedo quitarle 17 con lo que tengo en mano? Nope. 17. Puedo reducirle un montón ese daño. ¿En serio? Vaya mierda. Vaya hostia me comió. Dije, le reduzco un montón. 3 de daño. No le voy a atacar. 3 por 2, 6. Ya tiene débiles. Vale. 0 por 4. Lo bueno es que no me quita, pero él sí se quita a sí mismo, ¿sabes? Me arriesgué mucho mejorando carta. Pero ya salió bien. Está, pero vamos, súper muerto este tío. Hasta luego. Bien, maravilloso. Esto es súper bueno. Esto es muy bueno. Ya no puedes conseguir oro. Me lo voy a llevar. Aunque no pueda conseguir oro, 4 de energía. Me va a ir muy bien, creo yo, ¿eh? Eso me va a mantener con vida bastante tiempo. Voy a seguir evitando élites. ¿Caltrops? Ah, tío. Caltrops habría venido muy bien ahora de primera mano. El Caltrops contra estos tíos es lo mejor del mundo. Y nada, que no me viene, ¿eh? Pues nada, el suelo. Ahora me viene el Caltrops, ¿en serio? 11 y 4 son 15. Vale, me defiendo de todo. Estupendo. Voy a tirar hasta el suelo, joder. Nada, oye, que no hay manera de tirarlo al suelo. El pesado. Bueno, ahora se matará el solo. Neutralizar, se acabó. Bien. Otro Vayne. Un preparar. Robamos 2, descartamos 2. Ahora va a llevar, ¿por qué no? Gana 5 de vida máxima, pierde 18. Tío, no quiero. Es que no quiero perder vida. Qué rabia, macho. Dame venenos, hostia. Eso está bien. Vale, estupendo. El malestar me va a ayudar un montón. Bastante, por ahora. Dame como 6, tío. Tengo que mejorar esa carta, ¿eh? Un millón de cortes. Es muy buena, tío. Vale, está muerto. Voy a llevarme a la puntería, porque tengo por ahí un Cloak and Dagger y puede ir muy bien. Ah, Gecko. Mejorar hasta... Mejorar es la hostia, porque quita dos a todo, ¿eh? Por cada carta que juegas. Esa es la hostia. Defender. Stab. 18. Son 12. Me como 6. 10. A ver, podría tirarle todo. Y le reduzco un huevo. Pero mejor... No existe. Vale, 4 de daño nada más. Está bien. Joder con el vulnerable, macho. Vale, es maravilloso. Ok. Prefiero defenderme todo. Al menos daño le hago con los venenos. No son turnos vacíos. Sí. Vale. 20. Joder. Y no le mato, ¿eh? No le voy a matar con esto. Tócate los cojones. Ah, sí le mataba, tío. Por el millar de cortes. Jerry, eres tontísimo. Bueno, da igual. Sí que le mataba por el millar de cortes. Otro malestar. Nope. Bueno, a ver, ¿qué podemos comprar? Uh. 10 de bloqueo siempre en el principio del turno. Uy, qué bueno es esto. El waffle. Uf. Me cago en la leche. Me aumenta la vida en 7 y me cura toda la vida. Uf, qué bueno. Creo que no he podido gastar el oro de la mejor manera. No he podido, ¿eh? Es la mejor forma en la que he gastado el oro. 12 de daño todo, va. ¿Un élite? Creo que sería conveniente sernos un élite. 24 de daño por la cara. Empezamos bien. 7 por 2, 14. A ver, Caltrops. Nos defendemos. 21. Neutralizar. El deflect. Vale. Maravilloso. Se va matando él solito. 15. Defender. Vale, estupendo. Strike. Vale, me consigo defender de todo. Tengo que mejorar el neutralizar. Tengo que mejorarla, ¿eh? Y juego todas las cartas para el millar de cortes. 2 por 5, 10. ¿Me defiendo? Sí. Maravilloso. Ha sido buena elección venir a la élite. Lo hemos hecho muy bien. El cuerno al gremlin. Cada vez que un enemigo muere, ganas de una energía y robas una carta. Es verdad. Poción de fuego. Me la puedo llevar como, 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 como as bajo la manga, ¿eh? Pero para, para jugarla cuando esté en una situación desesperada. Ah, mira. Los debilitares reducen un 50%. Ahora con más razón tengo que mejorar el debilitar. A ver. Me la puedo jugar. Aquí me van a salir seguro los, los tres enemigos. O los tres errantes. O me salen lo, el tío que invoca minions. Pero seguro. Y son jodidos. Pero tengo bastante vida y tengo muchas posibilidades de matarles con el mazo que tengo. Tengo una poción de fuego, además. Me la voy a jugar. Esto, los tres errantes son estos tíos. Vale, Flutten Dagger. Vamos a poner este que es el que más daño hace. Lo más le va a tirar. Bueno, espérate. Voy a guardar la poción de fuego. Voy a comer bastante daño. Vale, aquí sí puedo jugar esto, ¿eh? No es su fumes. Vale, este lo mato ahora con una poción de fuego. Vale, espérate. Vale, estará este. Tú te vas a la mierda. ¡Ah! Es verdad, el cuerno de Gremlin. Eso me pasa por jugar demasiado rápido. Las cosas con calma, tío. No, 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 no. Bien. Vale, hemos ganado. Uno de energía al principio de cada combate. Poison Stab. Qué bien. Mira, ha salido muy bien, ¿eh? Nos curamos aquí. Y en el siguiente mejoramos el debilitar. ¡No, tío! ¡Joder! ¡Qué mala suerte! ¡Qué mala suerte! Mirar de cortes. Deflect. Vale, estupendo. Qué bueno es el mirar de cortes, macho. Es que hace un montón de daño largo a todo el combate. Hace muchísimo, muchísimo daño. ¡Muerto! ¡Ja! ¡Caltro! ¡15! ¡Hijo de puta! Buenísimo. Vale, está muerta ya. Parararararararararán. Tan. Poción explosiva. Qué buena. ¡Uh! Un deflect. Me lo llevo. Debilitar. Es que el debilitar ahora reduce un 50% el daño, ¿vale? Tío. ¡No puede ser! ¡Ay! Dos eventos seguidos, enemigos. ¿La probabilidad aumenta a medida que vas avanzando en el juego? ¿Cómo va el tema? Es que es de coña, ¿eh? Me parece de coña, tío. 4 por 3, 12. Bueno, pues Nox of Fume. Ocho, por 3, 24. Joder. Deflect. Mierda, cortes y malestar. Dos por 3, 6. Vale. Qué asco de enemigo con esta mierda. Vale, muerto. Otro deflect. Me los llevo, tío. ¿Qué voz es ese? El campeón. ¡Uf! El campeón, hermano. Vale, pociones. Buah, es vulnerable. Tengo que guardar esto. Survivor. Defend. Por fin. Ah, podía haber jugado a los deflects para quitarle daño. Ah, y Herrier. Vale. Uf, el problema es cuando se buffe. Cuando se buffe va a ser un puto problema. Porque realmente daño no tengo, ¿eh? Para aguantar eso. Y se va a buffar ahora. Cuando le haga más daño se va a buffar. Creo que se va a buffar. Sí, se va a buffar ya. Bueno, tengo el Raid Form. Lo voy a jugar. Tengo que jugarlo. Es mí, es bajo la manga, tío. Lo problema es que se quitan los venenos. Bueno, veneno. Daño. Vale, tengo aquí una poción, por si acaso. Tengo dos turnos más. Más venenos. Bien, gracias. Eso que me puede dar el combate. Y lo juego todo para hacerle daño con la carta. Ah, es vulnerable. Vale, me lo hago, me lo hago, me lo hago. Está muerto. Dios. Qué buena, macho. After Image, por supuesto. Sin dudarlo, vamos. Busted Crown. Esto es muy bueno realmente ahora, ¿eh? O sea, gano uno de energía cada turno. Pero en la parte de selección de cartas, solo puedo elegir una. Una sola. Es mucho mejor que la gargantilla, porque la gargantilla no me deja jugar más de seis cartas. Y como tengo muchas cartas de coste cero. Bueno, espérate. Sí, voy a llevarme la corona. Quizá la gargantilla hubiese sido mejor. Pero es que me puede joder algún turno con esto, ¿vale? Que utilizo el preparación o algo y no me deje jugar más cartas, me puede joder. Así que simplemente no meto más cartas mi mazo, porque ya tengo un buen mazo realmente. De hecho, debería quitarme el Deflect este cuando pueda. Si me sale algún evento guay. Ah, Life Link, qué asco. Noxus. Backstab. Mucha energía, pero... Pocas cartas, coño. Voy a tener que jugar esto, ¿eh? 10 o 23. Me comería 13. Nah, no voy a jugarla. Total, no puedo. Me he quedado sin mano. Puedo guardarla para más adelante. After Image. Gracias. Voy a evitar... 18. Vale. Mucho mejor así. Caltrops. Uy, no le mato por poco, macho. 3, 6, 4... Ah, qué pena. No me defiendo de todo. Tardas llegado, joder. A ver, un momento. Si me viene algo mejor. Pues sí. Ah, sí. Estupendo. Podría jugar esto ahora, ¿eh? Lo voy a jugar. Uy, porque poco, macho. Va a resucitar este de aquí. Bueno, este está muerto. ¿Podría matar a este? Vamos, que sí le mato. Vamos, que sí mato a todo el mundo. Fuera de aquí. Plan de escape. Vale, por cero. Está muy bien. Tío, me da miedo ir a por eventos. Enemigos, ¿verdad? Ah, no. Perder todo el oro. Ganar una reliquia. Bien, perfecto. Una carta en color al mazo. Ganar un artefacto. Venga, vale. Uf, muchos están tardando los putos enemigos, joder. Artefacto. Hay que matar rápido a estos que explotan, ¿vale? En tres turnos explotan y quitan como 30 de daño. Hay que matarlos rápido. No puedo. Exerción. Dagger, Kaltrop. Shift. Vale, maravilloso. Tengo que matarle ya. Hostia, ¿cuánto me va a hacer? 30 de damajes. No puedo matarle, ¿eh? ¿Puedo bloquear todo eso? No, no puedo. Bueno, más de 7. Admisible. Calculated Gamble. Eso no está nada mal, ¿eh? Aquí no puedo comprar nada. Elite hoguera. Hoguera, elite hoguera. Uh, por aquí. Mejor. Descansamos. Por favor, que no sea la cabeza. Por favor. No, este tío tampoco. 9. Eh, voy a guardar esto para más adelante. Cuando se complique más el combate. Lo bueno es que tengo malestar. Aquí está el malestar. Creo que voy a defenderme y le tiro un malestar. Vale, 17. Está bien. Vale, neutralizar. Deflect. A ver, tío. ¿Dónde están mis... ¿Dónde están mis buffos? Aquí, gracias. ¿Recibe daño ahora? No, verdad. Si tuviera la bota, le reventaba, tío. Porque transforma todo el daño en 5. Oh, after image. Bien. Cada vez que juego una carta, hago daño y me pongo armadura. Qué guay. Calculate... Joder, vaya mierda. Que es el intangible, así que... Vale. Pero los venenos sí los acumula, eh. Eso es bueno. Ah, pues mira. Es el mejor elite que pudo haber venido. Quemadura. Así que voy a matarle mañana. Voy a matarle mañana, tío. ¡Ja, ja! Quemadura fuera. Bueno, poquito a poco, poquito a poco. Joder, con las quemaduras, hermano. ¿Debería jugarla ahora ya? Sí. No veo por qué no. El escape. Mira, maravilloso, muerto. Uh, la pera, 10 de vida. Gracias. Dagger spray, a estas alturas. No, tengo ya mucho daño de área. ¿Qué puedo mejorar, tío? Que me venga bien. After image, sin duda alguna. Sin duda alguna. Arte de la guerra. Si no juego ataques, gana una nueva energía. No me interesa mucho. Mejor una carta. Uy, qué bien. Podría mejorar esto, ¿eh? Creo que es lo mejor. Sí, voy a mejorarla. Cuatro intangibles. Me pueden dar la vida, ¿eh? Joder, macho. Algo me lo decía. Backstab. Buf. Me quieren hacer dañito, ¿eh? Veintidós y nueve treinta y uno, tío. Bueno, me como cuatro. Admisible. Ese está muerto ya. ¡Ah! ¡Papam! A ver, plan de escape. Millar de cortes. Es que quiero meterle el malestar a este, ¿eh? Pero creo que va a ser mejor esto, tío. Así mucho mejor, creo yo, ¿eh? Uf, no quiero pegarle. Me devuelve diez. Se va muriendo, al menos, con el veneno. El otro está muerto ya. Ese está muerto ya. Gar de cortes. Y no voy a atacar. Uy, se ha quedado una de vida. Ah, puedo matarle. Estupendo. Una carta de poder, qué bien. Un caltrop mejorado. Pa' mí. Stream age. Noxius. Podría jugar ya el white form. Sí, lo voy a jugar. Tengo cuatro turnos para ir a saco, ¿eh? Al menos uno muere. En estos cuatro turnos, como mínimo, uno tiene que morir. Maravilloso. Vale, me quedo un turno. Grande escape. Deflect. Este se muere ya. Ni lo voy a tocar, vamos. Estupendo, tío. Qué delicia, coño. Ninja scroll. Uh, cada combate con tres shifts. Bueno, no está mal. Dos débiles y dos blo... Nada. Maravilloso. Porque tiramos la imagen residual... Y ganamos energía, ¿vale? Con estas cartas gratuitas que tenemos en mano. Estupendo. Joder. Tengo que jugar a esto, ¿eh? Por cojones, además. A ver qué hago en cuatro turnos. Neutralizar. Grande escape. Vale. Esto no me vale nada. Estupendo, tío. Los poderes me dan la vida. Es que los poderes me están dando la vida. Joder, el cuerno de goblin. ¡Me cago en la puta! Qué bueno el cuerno de goblin. ¿Meter siete venenos, tío? No. Es que no puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera, tío. El último evento, pum. Un enemigo. Neutralizar. Backstab. Ahí le he reventado. A este puedo controlarle fácilmente. Este le mete un malestar y se acaba la batalla. Ya verás. A este le mete un malestar. Y ya está. Hemos ganado el combate. Reflect. A ver si consigo. Joder, macho. ¿Dónde están mis buffos, macho? Aquí, gracias. Bueno, se ha quitado el malestar ya. En verdad, no era tan fácil. 3 por 4, 12. ¿Me lo puedo defender? Estupendo. Joder, es que devuelvo 8, tío. Devuelvo 8. Me juego eso porque... Por los loles. Está muerto ya. Maravilloso. Cripply Cloud. Esto sí. Esto me lo llevo. Tengo un montón de energía. Y aquí descansamos. Vale. A ver, Plated Armor. Para la saca. Armadura. Mierda, que este gana... Este gana fuerza... Con los poderes. ¡Qué hijo de puta! Hay que matar a los pequeños primero, ¿vale? Vale, es maravilloso. Reflect. Un Caltrop. Bueno, ganará fuerza, pero bueno. 5 por 4. Uf. Uf. ¿Hasta qué punto sería óptimo? No. 12. Vale, está muerto ya. Me lo pongo, tío. Devolvería 8, eh. El tío se está bufando un huevo, tío. Pero... Me lo va a poner. Veintiséis. Veintiséis. Esto voy a guardarlo para la siguiente fase, creo yo, eh. Y el Noxius tengo que usarlo, tío. A ver, un momento. ¿Qué me queda en el mazo? Malestar. Con el malestar contrarresto toda esa fuerza que le he dado, eh. No, voy a esperar. 12 por 4, 48. Joder, chaval. Bueno, te debilito. 4 por 4, 16. Bueno, le he quitado bastante fuerza, pero... Skill. El Deflect. Bueno. Otro Caltrops, no. Creo que no lo voy a usar más, eh. 4 de fuerza. Voy a guardar para el Noxius Fumes. Creo que va a ser un combate lento, tío. Bueno, sí. ¿Qué cojones? Voy a usarlo, tío. 5 por 4, 20. Lo bueno es que le voy a mantener siempre neutralizado. Y con la... ¿Dónde era? Con el este, quita un 50% menos. Eso es lo bueno. No es su fium, tengo que usarla. Vale, pero ahora viene la segunda fase, eh. Que la segunda fase es más jodida. Tengo al menos el intangible. Tengo al menos esto. Para la siguiente fase, eh. Venga, va. Que estás la buena, chavales. Para el escape. Voy a neutralizar. Vale, cambia de fase ya, eh. ¿Qué me queda? ¿Me quedan poderes? Vale, no. Tengo todos los poderes. Vale, ya está. Ahora necesito que me llegue el puto intangible, que si no palmo, eh. Veintitrés. Vale, aquí está el intangible. Vale. Cuatro turnos. ¿Podría matarle en cuatro turnos? No lo sé, tío. Tengo que acumularle demasiado veneno y demasiado... Joder. Si tuviera el cráneo para aplicar venenos o el envenom, habría sido la hostia, tío. Vale. No, tío. Dame cartas de daño. Dame veneno o algo. Uf, se quita un montón de daño el solo, eh. Con el Caltrops. 7 por 3. 15 por 3. Uf. Vale, neutralizado. 7 por 3. 21. Vale. Guay, 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 guay. Uf, he defendido casi todo. 11. Uf, maravilloso. Gracias por quitarme tan poquito. Creo que puedo matarle. Sí, le mato, le mato, le mato. Un strike. Está muerto, gente. Ascensión 7. Vete a la mierda. 1036. He hecho más daño que con el blindado. Por fin me lo he pasado, por Dios. Como he sufrido en Ascensión 7, macho. ¿Cuántos episodios llevamos en puto Ascensión 7? ¿Cuántos? Qué gusto, tío. Qué gusto. Pues nada, gente. Siguiente episodio va a ser con Cuervito. Que lo tenemos en Ascensión 3. Hay que elevarle un poco. Ascensión 8. Élites son más fuertes. Dios, chaval. No, son más fuertes no. Son más duros. Son más resistentes. Tienen más vida. Así que nada. Espero que os haya gustado el episodio. Que ha sido la hostia. Y nos vemos en el siguiente. Hasta atrás.